Música Tener el salio propio, porque es una manera de identificarse y de competir, como usted dice, con las demás razas. Aquellas sintéticas, por ejemplo, que vienen a... están ocupando un espacio muy fuerte. Así mismo, así las asociaciones en Paraguay las sintéticas están trabajando muy bien. Sobre todo la Brafford está teniendo su carne propia y la Brafford también y estamos compitiendo. En Paraguay la raza número uno es la Brafford, es la que tiene más registro por año, le hace 3 a 1 a la Brafford. Pero son asociaciones que están creciendo. Hay que tener el ojo óptico. Hay que tener el ojo, hay que competir y hay que ser detallista en todos los puntos para poder no dejar espacio a las otras. En términos generales, ¿qué sensaciones dejó hoy esta cantidad de animales, tanto macho como de hembra? Bueno, realmente nos quedamos sorprendidos ya esta mañana con los animales a corral, realmente muy buenos. Y sobre todo para destacar la calidad de cómo ha progresado el Brahman rojo. Que generalmente nosotros venimos, como le digo hace años, venimos asistiendo aquí a las exposiciones y jurando. Y vimos que el avance en la parte de rojo es tremendo, es otro animal. ¿Cuál sería el beneficio posblanco? Bueno, hay un modismo del color colorado para los cruzamientos ya sea de Brafford y de Brangu. Es una herramienta muy importante y me decían aquí que los productores aquí buscan mucho el colorado. Y yo creo que está bien en Paraguay, nosotros estamos todavía muy poco en colorado, ahí es todo gris. Pero está entrando y creo que va a ser una herramienta muy buena justamente para la gente que busca el Brangu, Colorado y el Rafa. Señor Fernando, muchísimas gracias por la atención. No, al contrario, por ustedes, por la nota y una vez más agradecer a Corriente y a la Argentina por la hospitalidad. Nos sentimos en casa y es un gusto, gracias. El señor Alfredo Aines, miembro de la Asociación Argentina de Criadores de Brahma, hace referencia a la cantidad y calidad de reproductores de esta nueva exposición nacional. Dar el espacio a gente nueva, ¿no es cierto? Que venga, que tampoco es nueva, sino que vienen trabajando, sino darle la posibilidad de que conduzcan la asociación a partir de ahora. Sí, por supuesto, que los recambios son buenos, vienen nuevas ideas. Yo creo que cada uno tiene un momento y un tiempo para dar y nadie se tiene que enquistar en ningún lugar. Tiene que dar lugar a otras ideas, a otras formas de trabajar. Y bueno, justamente por eso. Tuvimos casi 10 años entre comisión directiva, vicepresidente, presidente, qué sé yo. Y bueno, ahora, gracias a Dios, hace dos años que estoy libre. Pero muchos insabores y también muchas alegrías, ¿no es cierto? Es más que esto es una pasión. Uno lo hace con mucho corazón, con mucha garra, con muchas ganas. Y bueno, yo creo que el ganadero de alma siempre disfruta lo que hace. Así que no fue una cosa difícil, no fue un problema. Y hubo mucho acompañamiento, que eso es lo que más te ayuda. No es una persona, es un grupo de personas. Y hoy, más que importante, saber inclusive que se cuenta ya con genética local, que se está cruzando genética local. Y esto también ayuda y fortifica la raza. Sí, yo creo que el criterio de los viejos cabañeros que somos es seguir generando genética. Genetista no es aquel que junta dos líneas de sangre y produce un campeón. Sino que hay que generar nuevas líneas de genética. Y creo que eso es lo que está fallando mucho en este país. Que están todos compitiendo con fotocopias de un original. Todo el mundo tiene lo mismo y se están compitiendo. A ver quién prepara mejor el animal. Porque termina siendo eso. Pero no formando genética nueva. Genética nueva son líneas nuevas. Y todo el mundo creo que hoy está compitiendo con lo que, como digo yo, con fotocopias de un original. Y tenemos que ser artesanos en la cabaña. Y producir nuevas líneas genéticas, nuevos animales totalmente diferentes a lo que hay dando vuelta. Porque eso es lo que va a potenciar las razas. Si caemos en tres líneas de sangre, terminamos en un cuello botella, que al final tenemos todo lo mismo. Y además teniendo en cuenta que es generador de raza sintética. Por supuesto, tenemos en Brahman, bueno, somos tres o cuatro las cabañas que constantemente estamos generando nuevo. Tal es así que los toros que pusimos ahí en pista son totalmente virocay. Las vaquillas también eran totalmente virocay. No había sangre importada, no había sangre en ningún lado. Virocay tiene 16 líneas de sangre diferentes. O sea que podemos jugar bastante con eso y tratamos de sostener eso. Y cuesta mucho en un mercado que no está ávido para Brahman en este momento. Injustamente, porque todos los países tropicales y subtropicales están masivamente volcando hacia el uso del Brahman. ¿Y esto genera incertidumbre? No cuenta todo esto que me está diciendo. Y este país nos genera incertidumbre. Lo que es verdad hoy es mentira. La mañana lo que creíamos que era recto es curva, qué sé yo. Tenemos que aprender a cambiar de marcha mes a mes, lamentablemente. Y eso daña muchísimo la genética, daña muchísimo al productor agropecuario que tiene que planificar a futuro y a largo plazo. Nosotros no estamos comprando ropa y vendiendo ropa. Es un problema, viste. Pero bueno, es lo que nos toca vivir y tendremos que aprender a sobrevivir, a subsistir con estas reglas de juego. De igual manera, el Brahman siempre va a tener futuro porque es la raza cruzante por excelencia. Por supuesto. No somos la raza mayoritaria, pero sí somos la raza más importante para producir en el norte. Y les guste o no les guste a los demás. Quien quiera producir en el norte tiene que tener un porcentaje de Brahman. Principalmente Brahman. Pueden elegir algún otro índico, pero creo que hoy en día el Brahman es el común denominador de todos los cruzamientos. Así que eso, no hay dudas, viste. Así que bueno, tendremos otras oportunidades de vuelta. Seguramente que sí. Y gracias, hablando de oportunidad, dame la oportunidad de poder charlar con usted. Porque nos estamos debiendo inclusive, nosotros una visita a Virocai para mostrar cómo trabaja y hablar justamente de esto, ¿no es cierto?, de genética, porque sé que hay gente, sé que van de la facultad a consultarles a ustedes cómo trabajan, y esto es importantísimo. Mostrar, abrir la puerta a las tranqueras para que ellos aprendan y no ser mezquinos es importante. Sí, sí hay que ser abiertos, justamente esa es la palabra, no ser mezquinos, hay que ser generosos, hay que estar abiertos, hay que demostrar, porque es la única forma que los ganaderos vamos a ir para adelante es cuando nos compartimos las cosas, cuando mostremos lo que estamos haciendo. Cuando esa mezquindad de andar a la escondida termina siendo muy nefasto para todas las razas, para todo el productor, tanto agropecuario, ganadería, o lo que sea, hay que difundir, hay que mostrar, hay que enseñar y hay que dejar un legado a los que vienen atrás. Y yo creo que sí, hay que ser muy generosos. Éxitos y muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por esta nota y bueno, nos estaremos viendo seguramente en cualquier momento y quedamos con la visita. Lo más probable es que ahora estamos cagando con pocos animales, así que van a tener que ir en marzo, abril del año que viene a visitarnos. Nos despedimos, hasta la próxima semana. Gracias por compartir Riquezas del Litoral.